Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía. Segunda de Timoteo, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Mientras usted lo busca, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, aquellos que están conectados en esta hora, esta es la Iglesia Centro de Adoración Familiar, tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García. Estamos sumamente regocijados y esperamos que nos envíen sus peticiones. Tenemos un grupo de hermanos que está intercediendo todos los sábados y el número de teléfono va a aparecer en pantalla. So, que queremos estar en contacto con ustedes. Vamos a las sagradas escrituras. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la sagrada palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puede tomar asiento. Amén. Y espero que me acompañe. El tema es, en esta semana o este mes vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Echando los temores. Vamos a hablar de los temores. Y las sagradas escrituras dicen en el libro de Segunda de Timoteo, yo quiero que usted preste mucha atención a esta palabra. El Señor nos ha estado ministrando con esta palabra. En el estudio bíblico hace unas semanas atrás, tocamos algo, pero el Espíritu me llevó a mí y me ha estado ministrando sobre echar nuestros temores. El temor entró por primera vez en el hombre cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Yo quiero que usted entienda eso. El temor, el miedo entró por primera vez cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 9. Mira lo que dice las sagradas escrituras. Amén. Dice las sagradas escrituras. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo dónde tú estás. Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo quién te enseñó que estabas desnudo. Has comido del árbol que yo te mandé que no comiences. Nosotros como iglesia y esto lo hemos hablado en estudios bíblicos pero hoy yo lo quiero traer como mensaje, como palabra de Dios. Yo quiero decirle a las a los hermanos de la iglesia que nosotros tenemos tres enemigos. El enemigo número uno es Satanás. El enemigo número dos es la carne y el enemigo número tres es el mundo que nos rodea. Satanás cuando se reveló contra Dios dice las sagradas escrituras que Satanás fue desterrado con una tercera parte de los ángeles y parte de esos ángeles son huéspedes de las tinieblas, son potestades. El libro de los Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra potestades de las tinieblas. O sea que Satanás no trabaja solo y nosotros como iglesia necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder discernir el espíritu que está atormentando nuestras vidas en ciertas ocasiones. Hoy yo quiero hablar del espíritu de temor. Es un espíritu que está atormentando a la iglesia. Es un espíritu que está oprimiendo a la iglesia. Yo quiero que usted sepa algo. El espíritu de temor puede poseer a una persona y una persona puede estar poseída por este espíritu. Pero ustedes que son lavados con la sangre de Cristo este espíritu de temor no puede poseer su vida. Ahora bien como no puede poseer su vida puede oprimir su vida puede atacar su vida puede poner temor en su vida puede poner terror en su vida. Este espíritu que la biblia establece que el apóstol Pablo le dice a Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que el espíritu de temor si existe y es algo espiritual que está tocando a la iglesia en el día presente. No puede poseer a la iglesia. No puede posicionarse en la iglesia pero si puede oprimir puede puede atacar la iglesia con temor. Sabes que uno de los síntomas de este espíritu y es algo que nosotros tenemos que hablar tenemos que discernir tenemos que estudiar para cuando venga este ataque nosotros podemos contrarrestarlo. La biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7 resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando el espíritu de temor entra en tu vida o está o cuando digo entra es que te está oprimiendo que te está atacando tú sientes un temor y sientes inseguridad tienes que resistirlo. Dios te lavó con la sangre. Dios te dio autoridad sobre las potestades. Dios te dio poder para echar colpiones para sanar enfermos para libertar demonios. La biblia dice y estas señales seguirán a los que creen. La iglesia tiene poder para resistir las vueltas del maligno. Pero qué está sucediendo hoy día dentro de la iglesia porque hay tanto temor porque en los últimos años la gente ha estado echando hacia atrás caminando atrás porque tienen terror tienen temor el espíritu de temor actúa trabaja en estas diferentes características sientes cobardía de hecho la biblia dice amén en esa porción reina valera 1960 espíritu de cobardía pero cuando vamos al original dice espíritu de temor escuche bien cobardía temor tormento temblor horror pavor temor a la muerte pesadillas ansiedad el espíritu de temor que Pablo le dice a Timoteo le está diciendo a ti Dios no te ha dado temor a ti Dios no te ha dado pesadillas a ti no a ti Dios no te ha dado ansiedad no no te dio amor te dio poder y te dio dominio propio amén so cuando este espíritu se manifiesta es porque hay pecado es porque recuerden la biblia dice que por porque todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios todos nacemos bajo un mundo pecaminoso lo que les dije Génesis capítulo 3 versículo 11 dice que quien le enseñó a Adán que estaba desnudo porque Adán se escondió porque el hombre pecó y automáticamente el hombre peca entre el miedo o sea que el resultado del pecado es el miedo por eso el espíritu de temor está atormentando es un demonio es una manifestación y nosotros como iglesias tenemos que resistirla Dios te ha dado valentía la biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan escuche bien Dios te dio una autoridad cuando tú viniste a los pies de Cristo y sabes paréntesis aquí voy a hacer un paréntesis usted no se puede perder el discipulado de octubre noviembre y diciembre si usted quiere aprender a luchar con estos temores con estas luchas es sanar sanar algo que te está lastimando tienes que venir estamos dándole las herramientas estamos dando los talleres para que mira podamos crecer espiritualmente cierro el paréntesis regresamos a Génesis escuche bien dice dice y Dios le dijo quien te enseñó que estaba desnudo quien se lo enseñó el pecado sabes cuando el espíritu de temor entra en tu vida o sea no entra sino que te oprime que quiere atacar tu vida recuerden tú eres un hijo de Dios tú fuiste lavado con la sangre de Cristo Dios pagó un precio muy alto por tu vida tú eres nación santa pueblo adquirido por Dios nadie ni nadie ni nadie ni nadie puede tocar tu vida si no proviene la autoridad de parte de Dios usted sabe la historia de Job usted sabe la historia de otros hombres de la biblia la autoridad la de Dios la última palabra la da Dios ni la ciencia ni los doctores ni los abogados ni los gobiernos tienen esa palabra la última palabra en mi vida la tiene Dios pero sabes el espíritu de temor tocó en un momento dado al salmista y yo no sé si usted se ha sentido como el salmista dice la biblia en génesis capítulo en salmos capítulo 55 libro de salmos capítulo 55 dice mira lo que dice el salmista y yo me he encontrado en situaciones similares a la del salmista mira lo que dice mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído sigue el siguiente al versículo 5 dice temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto el salmista está diciendo el terror ha llegado a mi vida el temor ha llegado a mi vida yo no sé qué hacer no está en la pantalla pero si usted sigue el versículo 6 el salmista dice yo quisiera tener alas para desaparecer de este mundo para irme al desierto sabes cuando llega el temor a tu vida cuando el espíritu de temor está atacando a tu vida y está oprimiendo tu mente hay momentos donde tú quieres salir corriendo porque eso te ocasiona huir pero sabes lo que dice el salmista en el primer versículo mira cómo comienza el capítulo 55 mira lo que dice escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica cuando ataque el espíritu de temor en tu vida o llegue el terror el pavor llegue la ansiedad a tu corazón o llegue la fobia y no hablo de una fobia natural a las alturas o posiblemente algún tipo de animal no que eso es algo posiblemente natural hablo de la fobia espiritual hablo de ese espíritu de ese ser espiritual que está atacando la mente de nuestra iglesia de nuestros niños de nuestros jóvenes en la noche no pueden dormir durante el día tienen ansiedad están están tratando de se están ahogando como dicen en la calle por ahí en un vaso de agua sabes que dice la biblia en el salmo 55 versículo 2 versículo 2 dice está atento y responde mi clamor sabes cuando yo dije que resistir al diablo usted resiste lo resiste ese espíritu maligno tenemos que vencer Dios te ha dado autoridad para vencer Dios te ha dado poder para vencer Dios te ha dado una unción sobrenatural para vencer esos temores pero yo quiero que tú entiendas que el espíritu de temor es real ha tocado ha oprimido mi vida en varias ocasiones y yo he tenido que tirarme de rodillas a decirle al Señor Señor trabaja con lo que me está sucediendo si usted no sabe cómo hacerlo clame a Dios la biblia dice clama a mí yo te responderé la biblia dice que todo lo que tú pidieres al padre será posible si eso es algo que está tocando a tu familia en el día de hoy si él es y lo llamo con nombre y apellido sabes por qué la biblia dice y eso lo hemos estudiado en algunos estudios bíblicos que Dios dio discernimiento de espíritu la biblia dice que hay que probar los espíritu y cuando los probamos vamos a conocer si proviene de Dios o no proviene de Dios amén pero ese espíritu de temor no proviene de Dios si tú tienes miedo no proviene de Dios si tú tienes terror no proviene de Dios tienes que parar con eso tienes que decirle Señor saca eso de mi vida rompe las cadenas tienes Señor tienes que trabajar en mi vida Dios va a ser el milagro en tu casa Dios va a ser el milagro en tu vida pero tienes que darle la oportunidad Dios para que trabaje en esa situación no salgas corriendo no salgas huyendo no hagas como en un momento dado el salmista dijo si yo tuviera alas me desaparecía si yo he vivido eso cuánto lo han vivida vivido posiblemente mucha gente lo ha vivido ese espíritu de temor yo he querido desaparecer pero Dios es quien fortalece mi vida la biblia dice que él nos da fuerzas como las del búfalo él nos remonta a las alturas como el águila amén mira mira lo que dice la biblia para que usted entiende para que usted entienda lo que es el espíritu de temor primera de Juan capítulo 4 versículo 18 mira lo que dice en el amor no hay temor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor el perfecto amor Jesús de Nazaret te echa el temor porque el temor lleva consigo castigo cuando tú eres atormentado por ese temor te lleva al castigo y si te lleva al castigo te va a llevar a destruirte te va a destruir te va a comer dentro de si tú te vas a comer por dentro por eso yo quiero que la iglesia se prepare yo quiero decirle que Dios te ha dado herramientas Dios te ha dado amén la oportunidad de hablar con él Dios te dice habla conmigo yo soy tu cuidador yo soy el que te sostengo de las manos sabes el espíritu de temor está tormentando pero el espíritu santo está consolando el espíritu de temor tormenta pero el espíritu santo con consola amén dice la biblia que 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 él está para convencer de pecado cuando el espíritu de temor te arrastra en esa en esa en esa perdición de ansiedad yo quiero decirte que el espíritu santo te va a convencer de justicia él está presto para ayudarte yo no sé mientras yo estudiaba la palabra y Dios me ministraba en mi corazón Dios me llevaba a mí y me decía me ministraba y me decía hay mucha gente dentro de la iglesia que el espíritu de terror está atormentándolos escuche bien el espíritu de terror está atormentando a la iglesia y si la iglesia dice la biblia que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia amén eso es correcto pero está atacando a la iglesia con miedo con miedo a una enfermedad con miedo a la sociedad con miedo a quedarnos sin alimento con miedo a que explote una guerra con miedo a que pase aquello con miedo a que pase lo otro sabes que pase lo que pase todo obra para bien aquellos que aman al Señor todo que pase lo que pase todo va a obrar bien porque yo sé que Dios es mi sustento yo sé que Dios va a proveer él es Jehová Jiré amén santo Dios no sólo Jiré él es Jehová Rafa él es mi sanador él es Jehová Nisi mi bandera mi estandarte él es Jehová Chama él está presente en tu vida iglesia él está presente o sea si eso está llegando a tu vida yo quiero decirte que el perfecto amor es el que va a echar fuera el temor pero yo no sé si a usted le ha pasado lo que le ha pasado a Job vamos al libro de Job capítulo 4 versículo 14 al 15 para que usted entienda lo que hace el espíritu de temor esto es lo que hace el espíritu de temor el espíritu de terror mira lo que hace me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos yo no sé si él ha pasado eso a ustedes mira lo que dice que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo cuando hay temor tu carne física se eriza los pelos se erizan cuando hay temor cuando hay temor yo no sé si a usted le ha pasado eso pero sabes que el amor de Dios lo va a echar fuera sabes por qué porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla cuando eso ocurra en tu casa o eso ocurra en tu vida que se te ericen los pelos amén como dice aquí Job me sobrevino un espanto y un temblor yo te digo Jesús de Nazaret y ya se acaba Jesús de Nazaret es un nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret es el que va a contrarrestar ese espíritu pero mira lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 27 porque el espíritu va a provocar ansiedad y hay gente que está preocupada por lo que va a pasar mañana la gente va a estar preocupada la gente se está preocupando por lo que va a acontecer de aquí a una semana si por ejemplo hay gente preocupada porque en El Salvador pusieron el bitcoin la gente se asusta la gente se asusta por la vacuna la gente se asusta por la enfermedad la gente se asusta porque sacaron las tropas de Estados Unidos de Afganistán la gente vive en una ansiedad por el día de mañana tengo dinero, no tengo dinero, tengo trabajo, no tengo trabajo pero mira lo que dice la Biblia mira, mira, mira que hermoso es Jesús mira, considerar los lirios como crecen no trabajan ni hila mas os digo que ni a un salomón toda su gloria se vistió como uno de ellos y así viste Dios la hierba que está hoy en el campo y mañana es echada al horno cuanto más vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupáis porque lo habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estaréis en ansiosa inquietud no te preocupes que Dios te sostiene Dios te va a alimentar Dios te va a levantar Dios te va a hacer Dios te va a proveer la ansiedad tienes que reprender la ansiedad en el nombre de Jesús la ansiedad no toca mi casa la ansiedad no toca mi vida la ansiedad no toca mi esposa la ansiedad, el estrés no va a provocar que mi familia se destruya son herramientas y Dios te va a hablar en este día y Dios te está ministrando en este día para que tú entiendas que él tiene cuidado de ti pero que el enemigo quiere destruirte sabes cuando el pecado entró en el hombre el hombre se separó de Dios esa relación entre creador y creación se separó el pecado entró el miedo entró los espíritus tomaron posesión de la tierra recuerden las sagradas escrituras dice que el príncipe de esta tierra es Satanás ahora mismo dice que por la maldad de muchos se enfriará el amor la Biblia dice que el pecado sigue en aumento en aumento, en aumento, en aumento no disminuye la tierra vive en pecado la Biblia dice mira lo que dice la Biblia que como en los días de Noé será la venida del hijo del hombre o sea que antes que venga Cristo se tienen que vivir los tiempos de Noé tiempos que se daban en casamiento idolatría no se respetaba a Dios no se respetaba amén los mandamientos de Dios y cuando el hombre entra en pecado Dios te deja como dicen en Puerto Rico por la libre cuando digo por la libre es que si tú te alejas de Dios ya tú no estás cubierto bajo el manto de Dios Dios te da libre el verdrío y tú escoges qué camino quieres caminar hay dos caminos uno de vida eterna y uno de muerte eterna es tu decisión por donde tú vas a caminar es tu decisión yo estoy tratando de caminar por la vida eterna yo estoy tratando de caminar por el camino amén cuando dice Jesús yo soy la puerta y yo quiero entrar por esa puerta porque él dice si tú entras encontrarás la salvación pero hay gente que se aleja de Dios aún dentro de la iglesia vienen a la iglesia pero se alejan de Dios hay gente que visita la iglesia pero están alejados de Dios y qué sucede hay espíritus que están atormentando a las personas y el ejemplo bíblico se los voy a poner cuando tú te alejas de Dios primera de Samuel dice las sagradas escrituras capítulo 16 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentado un espíritu malo de parte de Jehová o sea la realidad es que la versión original no es que dice que Dios le puso un espíritu malo sino que él al espíritu de Jehová el espíritu santo el espíritu de Dios se aleja de Saúl lo atormentan los espíritus malos y uno de esos espíritus malos era el espíritu de temor por eso David tiene que venir a tocar el alba por eso David tiene que venir a cantar alabanzas para que ese espíritu apacigüe cuando venga el espíritu de temor a tu casa a la una a las dos de la mañana a la hora que sea en tu casa vas manejando y tienes una ansiedad algo que te está ocasionando temor canta alabanza adora a tu Dios exalta a tu Dios amén santo Dios porque cuando tú cantas el ambiente la atmósfera cambia amén santo Dios todo cambia a tu alrededor canta alabas gózate amén mi alma adora al Cristo de la gloria no importa lo que estés viviendo no importa si estás en el cepo haz como Pedro y Sila Pablo y Sila perdonen vamos a cantar vamos a alabar aunque venga la cárcel aunque venga la enfermedad yo voy a adorar a Dios cuando venga la enfermedad o venga el problema canta oh yo no sé cantar dígamelo a mí yo no sé cantar pero alabo a Dios oh yo no me sé ninguna canción créeme llevo 40 años en la iglesia y todavía no me sé una canción completa pero alabo a Dios pongo la música adoro a Dios porque cuando tú alabas a Dios las cadenas se rompen cuando tú abres cuando tú confiesas a Jesús cuando tú pronuncias el nombre de Jesús el ambiente cambia la atmósfera cambia tu vida cambia tu familia cambia tu carro va a cambiar el trabajo va a cambiar todo lo que te rodea todo lo que tú tocas va a ser de bendición ¿por qué? porque estás alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores yo trabajo varios días desde mi casa y mi oficina en mi casa yo tengo un cuarto que lo convertí en oficina y el escritorio donde está la computadora está frente a la ventana y todas las mañanas todas las mañanas cuando me siento y trabajo desde mi casa yo veo los pajaritos que llegan a la ventana y hay esos pajaritos cantando y cantando un sonido tan bonito y yo digo si Dios tiene cuidado de esos pajaritos va a tener cuidado de mí también amén si tiene cuidado de esos pajaritos tan bonito Dios va a tener cuidado de ti también mi alma adora el Cristo de la gloria ahora bien si tú te alejas de Dios entonces el espíritu malo y el espíritu de temor y el enemigo va a destruir tu vida por eso nosotros tenemos que arreguindarnos de él por eso nosotros tenemos que tratar de que aunque sea con la última muela venir a la iglesia aunque sea cansado yo vengo a la iglesia aunque sea agotado yo vengo ¿por qué? porque Jesús dijo que aunque vengas cansado amén yo te haré descansar aunque vengas cargado yo te voy a fortalecer yo te voy a aumentar tu fuerza este es el hospital real amén este es el hospital donde venimos amén a descansar en la presencia de Dios ¿sabes? lo que dijimos en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Mateo capítulo 24 versículo de los 4 en adelante dice que habrá naciones contra naciones ¿cierto? y dice reinos contra reinos estamos viviendo un tiempo donde el reino de los cielos está siendo atacado por el reino de las tinieblas y el diablo está tirando con todo lo que tiene él ha sacado a todos sus demonios él ha sacado todos esos espíritus todos esos gobernadores todos esos huestes espirituales todas esas regiones todo eso están atacando a la iglesia sembrando temor espíritu de temor espíritu de esclavitud espíritu de ansiedad todos esos espíritus de necedad están atacando la iglesia y nosotros tenemos que discernir tenemos que ser fuerte y tenemos que decir como dice Eclesiastes capítulo 10 versículo 4 mira lo que dice Eclesiastes si el espíritu del príncipe se exaltare con oh alaba yo no voy a dejar el lugar se puede levantar San Balas Tobía y todos los feos se puede levantar el mismo diablo con el infierno pero yo no voy a dejar la iglesia yo no voy a dejar al salvador yo no voy a dejar quien murió por mí en una cruz yo no voy a dejar quien sacrificó su vida por amor a mí yo no lo voy a dejar pase lo que pase yo prefiero irme a la tumba y saber que él es la vida y la resurrección por eso le dijo a Marta si tú crees verás mi gloria él le dijo a Marta yo soy la vida aunque tú estés muerto vas a vivir por eso Job en un momento dado dijo yo sé que aún del polvo él me va a levantar amén santo Dios Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo allá hacer un holocausto Abraham le dijo yo sé que va a levantar a mi hijo aún del polvo porque yo sé que el Dios que yo le sirvo es un Dios soberano es un Dios que tiene autoridad es un Dios amén santo Dios que donde pone la palabra pone la acción pero lamentablemente la gente el espíritu se enaltece o sea el espíritu el espíritu el espíritu del príncipe se levanta y la gente lo que hace es que sale corriendo no salgas corriendo no salgas corriendo te vas a lastimar te vas a lastimar te lo estoy diciendo con mucho cariño y con mucho amor te lo estoy diciendo para que lo entiendas el enemigo está oprimiendo oprimiendo hasta el punto él no está poseyendo él no está teniendo posesiones pero lamentable hay gente que sí está poseída y eso son otra historia hay gente que sí está poseída por el diablo pero a la iglesia le estoy hablando a la iglesia a la iglesia usted está protegido por Dios pero eso no evita que seas atacado ¿sabes? Israel allá en Medio Oriente es protegido por Estados Unidos pero no evita que le tiren cohetes todos los meses o sea el ataque del enemigo siempre va a estar presente pero tienes que saber que Dios trabaja a tu favor Dios te bendiga de manera especial te habla tu amigo y hermano el pastor Ismael García de la iglesia Family Worship Center Ministerio Hispano ubicada en la calle 3045 de la Memorial Boulevard en esta hermosa ciudad de Murphyboro Tennessee estamos desde Tennessee saliendo para el mundo estamos sumamente contentos de este nuevo programa radial de esta nueva etapa dentro de nuestro ministerio y queremos que tú seas parte de ella queremos también conocerte queremos orar por tus peticiones queremos orar por tu casa por tu familia y yo sé que la palabra que estás escuchando en este momento es de edificación para ti si es de edificación y deseas contactar nuestro ministerio o deseas contactar nuestra persona para oración para invitaciones para conocer más de nosotros lo puedes hacer a través de mensaje de texto o mensaje de whatsapp al 1615 605 8648 amén a todos los hermanos que nos están escuchando apunta este número va a aparecer en pantalla en la parte de abajo de este video en la en la información de este video 615 es el área code y el número de teléfono es 605 8648 también si deseas conocer los proyectos misioneros en el cual estamos trabajando Puerto Rico Honduras Guatemala hemos trabajado en países como India Brasil Salvador queremos que seas parte de este gran movimiento de misiones y este gran movimiento de esparcir el evangelio de Jesucristo a todas las naciones el libro de Salmos dice proclamar la grandeza de Dios entre los pueblos sus maravillas y queremos que tú seas parte de este gran mover un llamado una misión si deseas la oración en este instante porque este mensaje que estás escuchando es un mensaje de edificación y te están gozando y quieres quieres que oremos por ti tenemos un grupo de intercesión tenemos un grupo de hermanos que está orando por esta palabra para que llegue transforme cambie sanes liberte hagan milagros proezas y maravillas comunícate con nosotros al 615-605-8648 o visítanos en nuestra página web www.unllamadounamision.com o unllamadounamision.org gracias por permitirnos de llegar a su casa a través de estas ondas etéreas amén si desea que oremos por usted envíanos un mensaje texto en este momento envíanos un correo electrónico si desea a info escuche bien un correo electrónico info arroba unllamadounamision.org va a ser de mucha bendición saber de donde nos escuchan es de mucha bendición saber que están conectándose a nuestro programa y que esta palabra que estamos dando es de edificación para tu casa para ti y para tu familia si deseas conocerlo un poquito más ya sabes que se puede conectar a nuestras redes sociales en Instagram Pastor Ismael García en Facebook Pastor Ismael García y en las redes sociales como Un Llamado Una Misión o visita nuestro canal de YouTube ahí tenemos todas las predicaciones y queremos que seas parte de nosotros estamos desde el estado de Tennessee para el mundo entero queremos bendecir su vida a través de una oración queremos bendecir su vida a través de esta palabra si este mensaje ha sido de edificación comparte este video comparta el canal de la emisora llame un amigo llame a un familiar llame a alguien que está cerca de ti y dígale el programa Un Llamado Una Misión acaba de comenzar bueno esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje esperamos que sea de mucha bendición para tu casa Dios te bendiga Dios te guarde y desde aquí desde la ciudad de Murphy Bodo Tennessee que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes sobre ustedes en este momento muchas bendiciones Dios te guarde y hasta una próxima ocasión ahora continuamos con la parte del segunda la segunda parte del mensaje Dios te bendiga mira lo que dice el Salmo capítulo 34 versículo 4 Salmo esto es una palabra para ti para ti esto es una palabra profética mira lo que dice busqué a Jehová él me oyó y me libró de todos mis temores si tú buscas a Jehová él te va a librar mira que interesante el salmista dice busqué a Jehová y él me oyó o sea hubo una respuesta lo busqué y él me oyó me oyó la Biblia dice escuche bien buscate a Jehová mientras pueda ser hallado en este momento en esta generación en este tiempo Jehová está dispuesto Jehová está dispuesto lo que tienes que hacer es buscarle si tú le buscas él te va a oír y si él te oye él te va a librar de tus temores yo no sé cuáles son los temores que tú tienes en este día yo no sé qué es lo que está tocando a la puerta de tu corazón pero Dios te está entregando esta palabra y te está diciendo yo te voy a librar de tus temores yo te voy a librar de tus temores ¿sabes por qué? porque Dios nos entregó amor que echa todo todo el temor o sea nos entregó el amor y nos echa fuera el temor Dios nos entregó el poder para echar todo espíritu y Dios nos entregó el dominio propio para poder controlar nuestros sentimientos el amor lo que dice el apóstol Pablo en el segunda de Timoteo capítulo 1 dice que él nos dio espíritu de amor de dominio propio y de poder él no te ha dado espíritu de cobardía o sea el amor va a echar todos esos espíritus malos el poder lo vas a poder repeler lo vas a poder sacar y vas a tener dominio propio para poder controlar cuando vengan esos ataques escuche bien lo que dice el espíritu santo que está en Jesús y yo no sé si cuántos se acuerdan de esta historia Jesús en un momento dado entró en Capernaum y en una sinagoga le dieron a leer el libro del profeta Isaías y cuando él abrió el libro del profeta Isaías dice que el espíritu de Jehová me ungió y el espíritu de Jehová tocó a Jehová tocó a Jesús el espíritu santo tocó se posó sobre Jesús ahora mira que interesante cuando tú vienes a los pies de Cristo el espíritu santo te toca te sella te marca ya tú no eres propiedad del enemigo tú eres propiedad de Dios cuando el espíritu santo te marca te sella y mora en ti el espíritu de temor de esclavitud de fornicación de necedad todos esos espíritus mudo y sordo todos esos espíritus que la menciona la biblia no pueden poseerte porque porque una vez tú eres marcado por el espíritu santo Jesús la biblia dice que Jesús fue dice que el espíritu santo lo ungió el libro de Isaías capítulo 61 especifica siete espíritus y esos siete espíritus que están basados con el espíritu santo amén que es parte del espíritu santo se posaron sobre Jesús y esos mismos siete espíritus se van a posar sobre ti y usted va a decir ¿cómo? sí el espíritu santo que es el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia el espíritu de consejo el espíritu de poder el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová si se posó sobre Jesús se posa sobre ti también mira que interesante hay un espíritu de temor pero también el espíritu santo tiene un espíritu de temor de Jehová muy diferente un respeto hacia Dios y eso en muchas ocasiones paréntesis se ha perdido pero sabes que yo quiero entregarte estos últimos versículos bíblicos para ya ir terminando sobre esta palabra le pido a la hermana Melisa que vaya subiendo al piano dice Salmos capítulo 23 versículo 4 aunque andes en el valle de sombra y de muerte no temeré mar alguno porque tú estarás conmigo quien estará contigo Jehová es mi pastor eso lo dice David dice porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aunque tú andes en el valle de sombra y de muerte aunque el espíritu de temor te esté oprimiendo no puedes temer porque él estará contigo su vara y su callado van a infundir aliento te van a dar esperanza te van a sostener por eso tenemos que decir como el salmista Jehová es mi pastor y nada me faltará él es el que te sostiene yo quiero entregarte esta herramienta Mateos capítulo 16 y todo lo que yo hablo aquí lo hablo por la palabra por eso a mí me gusta dar mucho versículo bíblico para que usted lo aprenda se lo lleve para su casa para que usted lea las escrituras para motivarlo a que la estudie Mateos capítulo 16 versículo 19 dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos esto se lo dice a Pedro él le dice a Pedro Pedro sobre ti voy a edificar mi iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer pero a mí me llama mucho la atención pueblo del Señor que Jesús le da una autoridad a Pedro y si se la da Pedro te la dio a ti Pedro no es mejor que tú y Dios no hace accesión de personas y Dios le dijo a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que tú atares todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos hoy yo declaro que el hombre fuerte el espíritu de temor que está tocando los cuerpos las mentes abatidas de la iglesia lo atamos en el nombre de Jesús yo ato a Satanás en esta hora Jesús tiene la autoridad para atar al hombre fuerte y si Jesús tiene la autoridad para atar al hombre fuerte la iglesia lo tiene también amén y él dice que dará amén que todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos y lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos tú tienes una autoridad cuando llegue el espíritu de temor a tu casa y te levantes un poco asustado con ansiedad con estrés no puedes dormir átalo en el nombre de Jesús ese espíritu que está entrando a tu habitación todas las noches ese espíritu que está entrando a tu casa y no está dejando dormir a los niños lo atamos en el nombre de Jesús lo declaramos por el poder y la autoridad que Dios nos dio nada podrá entrar a tu casa ángeles son los que cubren tu casa ángeles es lo que entra a tu casa de parte de Dios tienes que profetizarlo tienes que hablarlo tienes que decir que en las cuatro esquinas de la casa Dios está tienes que levantarte agarrar aceite tienes que poner tus manos sobre cada pared de tu casa si no tienes aceite no lo tienes que utilizar eso es simplemente algo simbólico pon tu mano sobre la casa pon tu mano sobre la puerta y dicen en el nombre de Jesús ningún espíritu malo toca mi casa entra por esta puerta lo tenemos que atar lo tenemos que amén atar en la tierra porque será atado en el cielo Dios te dio una autoridad sabes que dice la Biblia en Romanos capítulo 16 versículo 20 el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies yo quiero decirte en esta tarde que Jehová aplastará a Satanás con tus pies y tú tienes la autoridad de Dios y tú puedes aplastarlo en el nombre de Jesús no permitas que este espíritu de temor de terror de pavor de fobia de estrés de ansiedad te lleve como las olas del mal que van y vienen tienes que detenerlo tienes que detener lo que está entrando y te está atormentando en el nombre de Jesús Dios de paz Dios de paz Lucas dice las sagradas escrituras que Jesús le dio una instrucción a los 70 misioneros que fueron a esparcir el evangelio y Dios les dice Jesús les dice que cuando entraran a las casas extranjeras que no eran de ellos que no se conocían lo primero que tenemos que declarar es la paz de Dios cuando tú entres a tu casa después de un trabajo tú entras declarando la paz entre a mi casa la paz de Dios en mi casa y todo espíritu de contienda se va espíritu de contienda se va en el nombre de Jesús todo espíritu diabólico de contienda de pelea matrimonial se va en el nombre de Jesús pero tienes que plantar bandera tienes que ser fuerte tienes que tener dominio propio tienes que tener poder tienes que tener autoridad y Dios te la ha entregado cuando tú entres a tu casa en el nombre de Jesús la paz de Dios cuando tú entres a cualquier lugar a un restaurante a un supermercado la paz de Dios contrarrestamos todo espíritu de las tinieblas sabes que nosotros podemos evitar nosotros podemos evitar catástrofes podemos evitar situaciones difíciles cuando nosotros plantamos lo que sucede es que hoy día la iglesia parece que se les ha olvidado y cuando entran a los sitios siguen comprando lo que van a comprar y se les olvida no entra a la Walmart pon tu pie en el nombre de Jesús nada puede atacar nada puede manifestarse ningún peligro ningún robo ningún tiroteo ningún churi nada en el nombre de Jesús tenemos que utilizar la autoridad de Dios para plantar la bandera para plantar el reino de Dios en la tierra tú tienes la autoridad para dice la Biblia Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre pero más adelante dice hágase tu voluntad como en el cielo así mismo en la tierra cuando tú oras y tú clamas y tú declaras la paz tú declaras a Dios el reino de los cielos desciende y contigo anda el poderoso de Israel yo entro a la cosco y conmigo entra Jesús de Nazaret yo entro al Sam's Club y conmigo entra Jesús de Nazaret yo voy a la escuela de mis hijos amén y cuando voy de camino a la escuela de mis hijos llevando a mis niñas amén a la escuela voy declarando una palabra profética sobre ellos diciendo ninguna plaga tocará mi morada pero no nos levantamos por la mañana llevamos a los niños a la escuela y nos acordamos de Dios entonces queremos que Dios nos resuelva pero es que tú no te acordaste iglesia el espíritu del señor está sobre mí mira lo que dice Jesús por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos de compañeros de trabajo que están en cautividad pensamientos cautivos gente cautiva gente que está presa dentro de sí nosotros tenemos que clamar tenemos que pedirle al padre tenemos que orar tenemos que decirle señor obra señor yo voy a entrar yo voy a caminar pero tú vas conmigo Moisés dijo en un momento dado si tu presencia no va conmigo yo no voy a ir señor evita que la gente que no te tiene a ti o que vienen con espíritus malos o inmundos no entren a mi casa yo lo declaro y si alguien entra a mi casa tan pronto salen por la puerta empiezo a orar todo espíritu en el nombre de jesús se va si practicamos estas cosas hay menos pelea menos contienda menos discusiones créame que hay menos discusiones la biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar como cristo es la cabeza de la iglesia pero dice el hombre tiene que amar a la mujer como cristo amó a la iglesia entonces lamentablemente el enemigo escuche bien haga la prueba haga la prueba observe medite piense analice analice a veces los días más difíciles para salir de la casa son los domingos porque porque vamos para la iglesia los días más difíciles posiblemente son los domingos porque vamos para la iglesia porque el diablo sabe que te vas a ir a gozar con una palabra que dios tiene para ti sabe que el diablo sabe que tú vas a ir a la iglesia a regocijarte en él yo quiero que usted entienda que jesús vino a dar libertad para los cautivos vamos a estar puestos en pie terminamos si hay alguien aquí que está siendo atormentado atormentado por un espíritu de terror de temor de temblor de pavor estás teniendo estrés ansiedad tienes que ser valiente de dar tu paso al frente y venir al altar de dios tenemos personas que van a estar orando por ti yo quiero que tú llegues si hay algún espíritu que está tocando a tu casa solo tú tienes que guerriar tienes que batallar acércate yo quiero orar por ese espíritu malo que está tocando tu casa tenemos que ser valiente tenemos que decir yo necesito de que Jesús entre que todo espíritu del enemigo en esta hora queda fuera tienes que tienes que marchar tienes que caminar en el nombre de Jesús de Nazaret caminando así esta es la hora yo te invito pasa pasa espíritu 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 de temor lo ato y lo reprendo yo reprendo todo espíritu de discusión en esta hora de contiendas en esta hora hable con el señor hable con el señor hable en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora espíritu santo de Dios espíritu de Dios la manifestación de Dios la manifestación de Dios en esta hora en el nombre de Jesús iglesia como un solo pueblo vamos a aclamar vamos a orar vamos a orar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermana Katy ore por esa dama que está ahí ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional un llamado una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro señor Jesucristo si usted desea enviar peticiones de oración hágalo por nuestro whatsapp 615-605-8648 615-605-8648 o también puede visitarnos a través de nuestra página de internet unllamadounavision.org bendiciones